¡Holaísima deomos! ¡Es la hora del... ...Con...Con...Con... Amigos, bienvenidos a ustedes este sábado de preguntas Fue mi Twitter y les digo que me hicieran preguntas con el hashtag Ask Máu Guacamole Y estas son las preguntas que me hicieron Hay unas inteligentes, otras estúpidas Como siempre acostumbramos en los Viernes, o sábados, o domingos De preguntas Así que, vamos allá ¿A cuántos suscriptores crees que llegues este año? Según socialmail y las estadísticas Este año lo estaremos terminando con medio millón de suscriptores Espero terminar este año con, no sé, 800 mil, 900 mil suscriptores Muchachos, hay que mover esas estadísticas y subir más videos ¿Para cuándo volverá tu sección de bromas telefónicas? Haz más URG1 guacamole Cuando esté inspirado para hacer bromas telefónicas y consiga otro youtuber para hacer bromas Ese día regresará, yo espero que ya en uno o dos días regresen las bromas telefónicas Porque me voy a ir con Makalakesh la próxima semana ¿Por qué cambiaste guacamoleo? Sí, ¿por qué cambié guacamoleo? Porque muchas personas empezaron a usar el término salseo Como si ellos lo hubieran inventado Después que lo usara yo me enteré que Rubius había usado ese término Entonces se empezaron a crear muchos canales de salseo Incluso con el nombre salseo en el canal Y dije, Dios mío, el salseo es mío Entonces por eso cambié la palabra salseo por guacamoleo ¿A los cuántos años fue tu primera chaqueta? Mi primera chaqueta fue a los 13 años Yo estaba muy enfermo en ese entonces Desde entonces estoy bien pinche enfermo ¿Te gustaría ser actor como tu primo? Unos nacemos con ciertas habilidades y la actuación no es lo mío Si quieres comprobar qué pésimo actor soy Te invito a que veas este video El cual es un sketch que hice para Mauro Regeno Blog Se llama El Grano de Calceto Y además que estoy desenfocado porque no tenía nada más que me enfocara Se ve lo pésimo actor que soy ¿Por qué Twitter nomás tiene 140 caracteres? Porque si no sería Facebook Oye Mau, tengo una pregunta ¿Se has quedado a su evento en las ciudades de los países para poder ver a tus fans? Saludos He hecho como 3 reuniones aquí en el DEF Y si me piden que vaya a otro lado del país Pues también estaría chido Y recordemos que yo no tengo fans Yo tengo chicos guacamolescos que ven mis videos Odio la palabra fans ¿Qué prefieres? ¿Elegir el día de tu muerte o la forma? Saludos desde Reynosa, Tamaulipas O sea, si eligiera ya de mi muerte, no sé Yo creo que quedaría frustrado toda mi vida Esperando a que llegue ese día con miedo Así que yo creo que elegiría la forma por la cual morir Estas son las 7 muertes más irónicas de la historia ¿Las instalaciones de Chubi son limitadas Mau? Pues obviamente porque hay paredes, no sé No es el infinito, no es el espacio Chubi Hay paredes Y es una oficina que pues tiene sus límites territoriales No sé por qué puse esta pregunta ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? Sígueme, please Sí pensé en dejar YouTube Porque llegó un momento en que no soportaba tantos malos comentarios Tanto bullying hacia mi persona Llegó un momento en que me empezó a afectar mucho Vivía bajo mucho estrés, mucha presión Pero decidí darle la vuelta y ya no leer esos comentarios Y puse un filtro en mi canal para que ciertas palabras Que pongan en los comentarios Pues no aparezcan en los comentarios Y es lo que no me gusta de Brenda Mim La chica tiene talento Pero le afectan mucho los comentarios haters Por lo que he visto Y tiene que aprender a vivir con ello Porque aunque hagas guacamoleos, chismes Seas troll, seas vlogger Siempre vas a tener enemigos o personas que les caigas mal Con esto del problema de Freeway ¿Tú harías un canal parecido? De hecho tuve un canal que se llamaba Render Vlogs El cual perdí la contraseña Y dejamos el canal porque todos eran bien huevones Y no subían videos al canal Me incluyo dentro del club de los huevones Pero si ustedes gustan en un futuro Podemos armar un canal colaborativo En el cual no haya corrupción Como en los demás canales colaborativos ¿Cuál es tu nombre completo? Lo dijo Dross en su video de los vlogs de Dross Mauricio Rivero Gilson Ese es mi nombre completo Saludos Dross Nombre del youtuber que más de media le tengas por visitas Dice Kenia Pues el youtuber que más le tengo en media por visitas Es tu canal Kenia Que tiene dos visitas por video Disfruta de hacer periodismo en Youtube Aunque unos te amemos y otros te odien La mayoría de mis videos tiene 90% de approval Y 10% de dislikes Esto quiere decir que si tengo 5000 likes Tendré más o menos en promedio 500-600 dislikes Así que el 90% del público que me ve Le gustan mis videos Y con eso estoy muy feliz ¿Cómo se conocieron tú y Jawa Spock? Es una duda que me tenía comida a la mente A Jawa Spock lo conocí en mi universidad Es decir mis mejores amigos de la universidad De hecho es mi mejor amigo de la universidad Vayan y síganlo en su Twitter Arroba Jawa Spock ¿Qué te parece la nueva chica telegamer? Está guapa Es lo único que puedo decir Está linda la chava ¿Alguna vez una chica se te ha acercado por interés? No sé Mi mejor amiga de la universidad Que se llama DMC Que me ayuda también con los videos y los correos Respondiendo los correos de contacto MagoRG1 Me ha advertido sobre varias chicas Que se me acercan por interés Y es mejor amiga Te aprecio mucho Dul ¿Qué pasó con el video de los youtubers gays del closet o algo así? Este video polémico lo tuve que poner en privado Y gracias al señor Nadie lo resubió a YouTube Porque fue muy polémico Y muchos youtubers closeteros Me empezaron a decir que por favor lo diera de baja Porque afectaba su imagen publicitaria Y seguimos esperando llegar a 50 mil suscriptores En MagoRG1 Vlogs Para que se resuba ese video Si me voy a arriesgar otra vez ¿Quieres ver más tus videos? ¿Hombres o mujeres? Saludos Mago Pues lo que dicen las estadísticas de mi canal de YouTube Dice que a los hombres les gusta más el guacamoleo Aunque hay un gran público de mujeres Que también le gusta echar el chisme ¿Tendré la posibilidad de salir en tu video de preguntas? Si tuvieras un proyecto Recurrirías de una fondeadora Para hacerlo como el whatever Mándame saludos Saludos aaron fuentes Y yo creo que sí Es viable Si tienes algún proyecto Y se lo quieres enseñar a las personas Y tiene la posibilidad De donar Uno, dos, tres Cien pesos Mil pesos Para que te pintes el pelo No, no es cierto Por una causa En verdad que sea chida Pues está bien abrir un proyecto de fondeadora Aunque en el caso de whatever No sé por qué le pidió dinero a los suscriptores Y no a las marcas Es un caso muy extraño ¿Cuándo harás un video de 50 cosas sobre ti? Meet Capaz Te quiero mucho Pero ya hice un video de 50 cosas sobre mí No lo vean Por favor no lo voy a poner por aquí Ni en los enlaces Porque fue de mis primeros videos Cuando comencé en YouTube Y está muy mal hecho Fue antes de que me dedicara a hacer guacamoleo Personas buscando el video En tres, dos, uno Por favor contesta ¿Qué youtuber del whatever tomorrow crew te cae mal? Ninguno del whatever tomorrow crew me cae mal Pero siento raro Que todos los del whatever tomorrow crew Me sigan en Twitter Excepto whatever ¿Será que Brenda Mimbele y su carrera se unirán como el Titanic? Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche No lo sé No lo sé Espero que aguante los comentarios haters Y sigan YouTube Porque yo le veo mucho potencial ¿Crees que Luisito Rey logra superar a whatever tomorrow? Vamos a ver qué dice Social Blade en este momento Según esta página Social Blade De donde nació Mau Nostradamus Ni siquiera en cinco años Luisito Rey podrá superar en suscriptores a whatever tomorrow Yo no sé Solamente digo lo que dice en esta página My YouTube se regenerará con nuevos talentos O seguirán los mismos youtubers Viejos saludos Lógicamente Esto es pura lógica Van a llegar nuevos youtubers A esta plataforma Y harán un monopolio Bueno ya hay monopolios Whatever tomorrow crew No me arrebentes crew E intentarán hacer barreras Para que los nuevos youtubers No entren en esta red social Sin embargo La gente pedirá gritos Nuevos youtubers Porque no es lo mismo Que veas un video De un youtuber de 40 años Que te cuente cosas sobre la escuela Que de uno nuevo Pero yo siempre estaré aquí toda mi vida Porque siempre va a haber youtubers De los cuales hablar Finalmente les quiero recomendar Este video Que estará apareciendo Por esta parte de tu pantalla Ya sabes que si quieres salir En el próximo video Ve y comenta Que vienes de parte de MAURG No lo puedes ir clicando Acá arriba en la tarjetita O acá abajo En la descripción Y saldrás en el próximo video 100% recomendado Suscríbanse Denle like por favor No olvides seguirme En mis redes sociales Acá abajo en la descripción Porque hacemos las dinámicas A veces son en Facebook En Twitter En Instagram No olvides suscribirte Porque si no Te hace falcha ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye Chau 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 ¡Suscríbete!